Mi nombre es Alberto Guadarrama, a continuación realizaremos un test de resistencia, el cual como conocemos como Yoyo Test. El objetivo del test es evaluar la resistencia de cada individuo en base a sus capacidades físicas, tomando en cuenta frecuencia cardíaca y ritmo de carrera. El test consiste en recorrer 20 metros en determinado tiempo, la salida en cada punto de partida lo indica la grabación. Cada vez se irá incrementando la intensidad y en el momento en el que el individuo ya no sea capaz de continuar, será apartado al grupo, tomando su frecuencia cardíaca para así determinar su resistencia, VO2. ¿Listo? Al sonido. Al sonido. Al sonido. Témenos a más, témenos a más. Mantenemos. Mantenemos. Eso es, mantenga, mantenga, respire. Cuatro minutos. Mantenemos. 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 Mantenemos ahí. Cinco minutos. Mantenemos. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete más, Cristian! ¡Gracias! ¡Gracias!